¿Cuándo? Dice, más que nada ha sido para conocer a las personas, para recorrer Viña y ha sido interesante. Un piquetito de El Pato Fresh que hoy en día está recorriendo las cajas de Viña, Valparaíso, Quilbueno. Cobrando, por supuesto, una entrada extra para poder financiar su campaña. Una entradita extra que a nadie le viene mal y que varios famosos han tenido la intención de poner otros negocios, aparte de la televisión o de su pega convencional, para tener esta entrada extra. Por ejemplo, César Campos aparece también en esta nota. También tiene... También tiene su emprendimiento. Todo eso lo realizamos en la siguiente nota. Los almuerzos diarios que nosotros tenemos que son caseros, que de repente tenemos cazuela, tenemos garbanzo. No tomamos conciencia nunca, lo que es respirar. Y me sentí tan bien cuando salí que dije, esto es estar en calma, esto es bienestar. Quiero esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son jóvenes y muy emprendedores. Yamna Lobos, César Campos y la actriz Antonella Orsini nos muestran sus emprendimientos, algunos ligados al ámbito comercial, de la danza y físico espiritual. Hola amigos de la mañana, les quiero presentar esta cafetería, este lugar, Pistacho Food Market, aquí en Napoquindo. Así que, pasemos a conocerlo. En la comuna de Las Condes, el conductor de manos al fuego, posee este local en el que vende platos preparados para disfrutar de un rico almuerzo, como también todo tipo de productos y alimentos. ¿Cómo nace esta idea? Parte principalmente por un tema familiar, que mi mamá tenía unas ganas de tener un local. Y finalmente fuimos sumando todos los hijos, digamos, de ella y todos los hermanos empezamos a apoyar. Y empezamos a poquito armar, esto era un local que estaba totalmente, digamos, desocupado. Y le hicimos toda esta preparación, digamos, todo este layout con los productos, con diferente ornamentación, ordenamos todo esto con todo lo que tuve acá. Y estamos con desayuno, tenemos almuerzo, tenemos once también y tenemos comida. ¿Y los precios son así? Precio manos al fuego. Un negocio que tiene anexo al mundo de la televisión, pero que junto al apoyo de su familia, ha logrado sacar adelante a punta de esfuerzo. Las precios son sumamente, digamos, acorde al sector. Igual nosotros no queremos, queremos ser una alternativa de verdad, conveniente a la hora de almuerzo. En este negocio se pueden encontrar muchas cosas para comer y beber, y que con el tiempo le han generado varias ganancias. Tenemos platos preparados, imagínate. Especialmente preparados para nosotros, pastas, tenemos kitsch, bueno, hasta ahora ya se vendieron casi todos los productos. Y luego almuerzo, tenemos empanadas. Y tenemos, fíjate, una cosa bien característica que le hemos dado al local en esta oportunidad, es darle oportunidad a los emprendedores. A empresas, ponte tú, de estos jugos que son de Villarrica, que son naturales 100%, el maqui, que también está muy de moda el maqui. También tenemos, por ejemplo, mate, mate helado. Son todos productos que son nuevos, que no son finalmente como las grandes marcas, pero sí les estamos dando oportunidad a los emprendedores a que puedan traer sus productos y ofrecerlos acá. Fuimos a conocer este lugar a plena hora de almuerzo, por lo que vimos un local lleno y conversamos con la clientela que ya reconoce a César por el programa, el terror de los infieles. Sí, también exquisita, variedad, para comer ensaladas, platos calientitos, ricos, como de casa, y cosas rápidas también como empanaditas, así que es súper rico. ¿Y habitualmente vienen para acá? Todos los días. Sí. ¿Son clientes habituales? Frecuente, frecuente. ¿Y qué le parece acá el dueño, César? No lo conocíamos, pero por la mamá sabíamos de él. ¡Epa! Ya sabíamos la historia, tenemos toda la historia. Por la mamá, pero no mamón. ¿Tienen problema de amor porque yo estoy haciendo consejería gratis aquí? Bueno, necesito urgente. Así que si al almuerzo le sumamos un consejo amoroso, feliz. Pronto volveremos con el emprendimiento de este periodista, pero a continuación vamos con una bella actriz que hoy divide sus tiempos entre la actuación y el yoga. Hola a todos, chicos que están viendo la mañana, a todos los que están ahí en el estudio. Los invito a conocer parte de mi vida, de mi vida con el yoga, no solamente como actriz, así que namasté. Antonella Orsini nos recibe en su casa y nos habla con propiedad de esta disciplina que armoniza el cuerpo y mente y que descubrió hace 10 años. Estaba pasando por un momento súper difícil en mi vida. Había terminado con un pololo, me fumaba una cajetilla al día. Una persona me dijo, prueba hacer yoga. Y yo dije, ¿qué yoga? ¿Qué es el yoga? No había escuchado mucho el yoga. O sea, cubrí lo que es agitar el cuerpo, como realmente empezar a respirar, empezar a tener más conciencia de tu cuerpo desde la punta de los dedos, los pies, las manos. Y me sentí tan bien cuando salí que dije, esto es estar en calma, esto es bienestar, quiero esto. Son varios los registros audiovisuales que esta joven de 32 años y madre de dos hijos tiene en su canal de YouTube con el que pretende difundir esta práctica. Exacto, todo va llegando de a poco, porque en un comienzo, como te digo, el yoga llegó como una salvación para mí misma. Después cuando quise estudiar para ser profesora, también estaba buscando más herramientas y para eso me metí a ser profesora. También estaba haciendo como algo para mí, de cierta manera. Y una vez que me metí ahí, y tampoco quería ser profesora, como que todo se fue dando. Después de ese mismo centro de yoga, me dijeron, quédate un año dando clases. Ahí me enamoré de dar clases, de también sentir la energía de la gente, que te lo agradecen también porque les estáis entregando, porque es una entrega. Antonella realiza clases en su casa y le ha traído buenos dividendos. El yoga se ha masificado ampliamente en nuestro país debido a los altos niveles de estrés que se viven a diario. Tiene ciertas retribuciones económicas, las está trayendo también de a poco. No fue tampoco lo que busqué en un comienzo, como que también el yoga tampoco tiene que ver con un negocio. El yoga se aleja un poco y de hecho, como yo veo el yoga, tampoco es un negocio. O sea, se va dando y también para yo poder trabajar en esto ahora, también necesito retribuir de alguna manera. O sea, soy... Es como de la mano, ¿no? Exacto, va de la mano. Por eso el canal de YouTube, que en el fondo ahí la retribución va a través de las marcas, a través de marcas que me identifican. Siempre busco marcas que tengan que ver con mi estilo de día, que sean como coherentes con mi pensamiento. Gran flexibilidad, fuerza y experiencia en esta disciplina demuestra la actriz, que cada día suma más adeptos a su canal de YouTube. Me voy a hacer un parado de cabeza ahí, para que sea choli. Famosos que deciden tener sus propios negocios, algunos más alejados que otros de la televisión, pero siempre con el instinto de búsqueda por hacer nuevas cosas. Algo que tiene muy incorporado en su ADN, la bailarina y ex panelista de programas de farándula, Yamna Lobos. Hola amigos de la mañana de Chile Edición, soy Yamna Lobos y los quiero invitar a que conozcan mi taller de danza de este nuevo proyecto que tengo de la Academia Itinerante. ¡Vamos! Es que Yamna es una mujer con mucha energía, ha tenido cafetería, posee una academia de baile en la Florida, realiza eventos y ahora lleva la danza a los colegios en distintas comunas de la capital. Lo que pasa es que, de alguna forma, bueno, a mí me han preguntado mucho dónde y no les queda cómodo que no son de la Florida, que pertenecen a otras comunas. Entonces, decidimos ver, dar la facilidad a los colegios y que tienen una infraestructura, digamos, para poder hacer clases y llevar la academia donde nos quieran, requieran de nuestro servicio. O sea, es como la idea principal. Hoy vemos a la Rubi interactuando con niños de educación básica en el Instituto Miguel León Prado de la Comuna de San Miguel. Y al parecer, la recepción ha sido muy buena. El mismo trabajo se hace dos veces a la semana, en este caso, en este colegio en particular, el lunes y miércoles, de 5 a 6. Es una obra y tenemos presentaciones y la idea es juntar todo en una presentación final. ¿Cómo es trabajar con niños? ¿En qué sentido? ¿Me ves? ¿Un poco estresada? No, mira, tiene su lado bonito trabajar con niños, en realidad, porque una, que el cariño que te entregan es incondicional. Vienen porque de verdad les gusta y aman lo que hacen, no están obligados, entonces vienen porque te quieren, porque los niños no mienten. Un emprendimiento ligado a su mayor pasión y que la hace mantenerse bien económicamente. Y en realidad son las herramientas que tengo y es lo que a mí me gusta y me apasiona. Gracias a Dios lo puedo poner en práctica y seguir en esto y pretender a lo mejor tener mucho más colegio, creciendo en la Florida como estoy. Así que contenta, contenta. ¿Cierto? ¿Trabajo? Sí. ¿Me imagino? Mucho, mucho, mucho. Por supuesto, siempre está pendiente de algún proyecto en la pantalla. No lo dejo para arte, para nada. A mí me encanta. Si de repente se diera la oportunidad de hacer algo en televisión, lo haría feliz. Pero ahora en este momento estoy como enfocada en mi trabajo y de repente sí tengo a lo mejor alguna oportunidad de mostrar lo que estoy haciendo o algo enfocado en lo que estoy haciendo, perfecto. Pronto volveremos con Yamna y la esperada coreografía que sus alumnos y ella nos quieren mostrar y que han estado ensayando durante días. Pero antes, César Campos nos dará a probar algunos de los productos que vende en su cafetería. O sea, tú me decís que este es uno de tus regalones. Este es uno de los regalones porque son rellenos con Nutella y nadie más los tiene por acá cerca. ¿En serio? O sea, después de esta nota quizás todos lo vayan a buscar. No, después de esta nota vaya a tener lleno el local pidiendo esta. Mira, pruébalo. Permiso, señor, en la casa. Ahí está, esta es una prueba de fuego, una prueba de fuego para la mañana de televisión. Si no te gusta, dilo porque yo soy súper transparente. No me gustó. No. ¿No te gustó? No. Gran variedad y a buenos precios en un lugar muy concurrido de la capital, como esa avenida Apoquindo. César, compadre, quiero agradecerte por la buena onda, la disposición de presentarme acá a tu emprendimiento. Oye, muchas gracias a ustedes por venir. Ya lo saben, pueden venir a verme, a buscar consejería. Epa. A ver del amor. Sí, no me quedó claro. Consejería del amor aquí en Apoquindo. Dejamos a César y volvemos con Yamna y sus alumnos que ya están listos para mover las caderas. Bueno, estamos haciendo thriller y llevamos un pedacito, entonces eso es que quiero que lo muestren. Ahora están bajo presión. Mira, hay una cámara. Vamos. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7. Tanto Yamna, César y Antonella tienen clarísimo que los emprendimientos personales son fundamentales para desarrollar esas ideas e inquietudes que han tenido anexas al mundo de la televisión. Y Rafa y Carola los invito entonces a hacer yoga y cuando quieran voy al estudio a enseñarles, así que me llaman nomás, un abrazo y un beso. Entonces con Yamna Lobos, una bailarina de Tomo y Lobos y sus alumnos, estamos dejando la nota hasta acá con los famosos emprendedores. ¡Chao! 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 Excelente emprendimiento de nuestros personajes conocidos, César Campos por ejemplo con su cafetería, súper bien César. ¿Cuánto parten las clases de yoga? Porque yo estoy muy tieso. Cuando quieras, las clases de yoga ya comenzaron, así que hay cosas que... Empiezo de todos lados, me falta la grabación del abogado. Ella te invitó, de hecho ahí la nota... ¿Feliz? No sé, yo iba a ir hablando con Pamela. Oye viejo, ¿sabes y maquillado? ¿Usted pensaba tener un emprendimiento, inspector? ¿Yoga? ¡Ay, yo voy a hacer yoga, sí! Pero, inspector, no, a pesar de tener una, no sé, una escuela de secretas de tías... ¡Claro! ¡Una escuela de tíos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Una peluquería! ¡Una brigada de sapos! ¡No sé! ¡Por favor! ¡Una brigada de sapos! ¡Por favor! ¡Un creadero sapito! ¡Claro! ¡Una maquillaje! ¡Una maquillaje! ¡Una escuela maquillaje! ¡Una maquillaje profesional! ¡Y le da platita! ¡No, la verdad es que no pagué! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Ya vemosle un gusto! ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Pero oye! ¡Algún día tendrá un Nobel y lo descubriremos! ¡Ponga un negocio, inspector! ¿De qué sería, perdón? ¡Sí! ¡No! ¡Ahora, con todo! ¿A usted le gusta el cuantito del pasacobo? ¡No me diga! ¿Ah? ¿Estás hablando en serio? ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Un gusto! ¡Un gusto! Mira, mira, lo primero que tenemos que hacer... Usted la cuenta y yo presento a la tía. Yo le digo, lo primero que tenemos que hacer... Ustedes tenemos que hacer un paseíto para ver cómo es este negocio. La ruta de garay. La ruta de garay. ¡Ay! ¡Ah! ¡De buenísimo! Pero, en fin, en serio, sí, por favor. ¡Obvio! ¿Quién paga la ruta de garay o en la quinta región? ¿La tía Patti? ¡La tía Patti! ¡Vaya! ¡La tía Patti! ¡Qué buena! Oye, pero ¿alguien ha soñado de verdad alguna vez con poner un emprendimiento o algún negocio aparte? No. No. ¿Tú sí? ¡Sí! Bueno, el Rafa es un gran emprendedor, ¿eh? Yo sí. ¿Y el emprendimiento que me he metido me ha ido mal? Sí, te digo, súper bien. ¿En serio? Es verdad. Mira, tú un bar. Puso un óptico. Mira, el negocio que me he metido me va mal. El de restaurante en Puconte fue súper bien. Es aguantó un mes y medio. ¿En serio? Rafa, ¿qué negocio hay teniendo? ¿En serio? De todo. ¿En serio? De todo, de todo. ¿Usted podría preparar bodas? Lo que pasa es que tiene amigos que le pechan mucho. Entonces no le funciona el negocio porque los amigos al final invitan a todos. Es tan generoso que invitan a todo el mundo y se lo comen todo. Todo chupado el grario. Es que hay que poner el negocio dentro de la televisión. Por ahí. A ver, el restaurante. Y allá en Puconte. Ya. Chao. Lo pasamos bien, pero como negocio. Mal. Mal. ¿Qué? ¿Qué era? Ah, ¿qué falló? Falló todo. Falló todo. Desde el dueño, el administrador. Desde la buena. No entró gente. Teníamos desde que teníamos un... No, ya no, porque yo lo quiero mucho hasta el día de hoy al viejo ese. Ya. Desde que teníamos un garzón que pobrecito era muy bueno para chupar. Oh. Sí, se tomaba. Se tomaba todo el viejo. ¿Cómo se chupaba el bar ese hombre? Sí, ya con la otra comida. Ya estaba enfermito. Ese niño. Después, él no empezó a llegar a la quiebra. Después, un día tuvimos un problema en el maestro de cocina. ¿Se comía la comida? Llegó medio también con la pipa a pasar. Se pegó un corte, tuvo que mandarlo a la mutual. Y nosotros figurábamos cocinando. Desastre. La gente no nos olvida los platos que estaban mal hechos. Oh, no. Patético. Pero ese es el emprendimiento. Patético. Yo tuve una florería. ¿Una florería? Sí, una florería y que hacía, de hecho, flores, claro, obvio. Trabajaba con flores, pero hacía flores para matrimonios y para eventos. Y también ramos para las casas. Los rojos debes haber comprado. Después tuve... Ah, tuve una tienda de ropa también. Ah. O sea, tuve como con una amiga. ¿Le enseñé? ¿Le enseñé? No. Pero, oye, de hecho, yo estoy emprendiendo ahora que no les he contado, pero yo pronto voy a contarles. No, no, no. Un emprendimiento, pero... Sí. Pero es una pista, ¿moda? Tiene que ver algo con la mujer, con la feminidad de la mujer. ¿Operaciones? No. No, porque hiciste un... Feminidad. Dije feminidad de la mujer. No, porque antes te hiciste como una vuelta rara, así como... No, pero esa es la feminidad que te envuelve. ¡Ah! Pero aquí, maquillaje, preina, ropa... Algo muy sutil que la mujer carecemos acá en Chile para encontrar y yo me las di de diseñadora y hice toda una colección. ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Sí! ¿Eso todo listo? Sería para mujer. Sí. De hecho, se va a vender pronto en allá. ¿Es verdad que ya tienes lobo? Tengo mi lobo. Tienes un lobo, ¿ah? ¿Tienes un lobo? ¿Qué es lobo? ¿Qué es lobo? Ahí quiero que vean el lobo. Ahí está el lobo. ¡Ah! Ahí está el lobo. Oye, algo que eso... ¿Es el negocio? ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. Y de noche, si ustedes... De noche se ven las puras lucecitas. ¿Sí? ¿No me vean? Parecí un avatar. Exactamente. Igual que avatar. ¿Y tú también has puesto negocio, o no? Sí. Nunca, no he conectado con negocio. ¿No? Yo tuve un taller de arte. Hacíamos clases. ¿Taller de arte? Tuve un taller de arte con una amiga y hacíamos clases. Le dábamos clases... Bueno, a las profesoras, por supuesto. Yo era como la dueña del boliche. Y teníamos gente que iba a hacer clases en mi taller. ¿Y qué pasó con todas esas aprendidas? No fueron mal. No fue pésimo. No es que es demasiada la dedicación. No es fácil la publicación. Sí, y yo entregué después. Fui mamá, y después entregué trabajaba también. No es fácil. Es súper difícil emprender porque necesitan mucha dedicación. Sí. Mucha energía, y de repente las cosas no son tan fáciles. O sea, moraleja, pastelero, tus pasteles. No, de hecho, moraleja hay que seguir intentando. Exacto. ¡Moraleja! Yo no pienso seguir perdiendo plata. ¡Júlio! Manito de chancho, 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 manito de chancho.